Música Hoy nos encontramos en lo que celebramos la jura de fidelidad, la bandera y la constitución por parte de los cadetes de la tercera compañía, primer año, de la promoción centésimo vigésimo quinta. Es una ceremonia muy especial para ellos porque marca el inicio de lo que es la carrera policial para ellos. Es el primer paso en sus cambios de vida, un cambio de vida significativo para ellos en lo que es la carrera policial. Es un acto muy emotivo en el cual ellos se van a encontrar con sus familiares y van a recibir como primer símbolo de mando el espadín, el cutó. Es muy importante para nosotros como cadetes de primer ciclo jurar a la bandera porque es algo que venimos esperando desde el primer día, desde el primero de febrero que ingresamos por puesto uno. Estamos soñando con este momento y la verdad que tener la jura de la bandera y la entrega de cutó al mismo día es hermoso. La verdad que es muy gratificante. Es muy importante para nosotros que el día de hoy los señores jefes, las autoridades, hayan estado presentes. Nos dan su visto bueno, su validación, su aprobación para poder continuar en nuestra hermosa carrera. Jurar a la bandera por segunda vez, en mi caso particular, representa reafirmar el compromiso que tomé alguna vez jurando por primera vez en la escuela de suboficiales. Así que la verdad me pone muy contento. Y seguir con las mismas ganas y gritar el sí juro con la misma emoción que lo hice en su primer momento. Para mí recibir el cutóx, la verdad que es un honor. Más que nada que me lo entregué una de las máximas autoridades, como en este caso lo fue el superintendente. Y poder pasar frente al palco de honor con todas las autoridades, la familia que está alrededor y que la plaza de armas se entere que voy a ser yo quien reciba por mi escalafón. El primer símbolo de mando y conducción. Y la verdad que es algo muy lindo y me llena de orgullo poder tener mi familia y que escuche por los parlantes para poder recibir este símbolo. Y nada, por otro lado también destaco el hecho de lo grupal porque cuando mis camaradas se enteraron que yo iba a ser quien lo reciba se pusieron muy contentos y la verdad que eso me llena de felicidad porque uno sabe que está haciendo las cosas bien cuando el resto se pone contento por logros personales. Y la verdad que fue algo muy lindo. Cadetes de la Policía Federal Argentina. ¡Juráis a la patria! ¡Seguir constantemente a su bandera y a su constitución nacional! ¡Y defenderlas hasta perder la vida! ¡Sí, jurros! ¡Sí, jurros! ¡Gracias!